Noé, no le faltó manera para edificar el árbol, a ti no te faltará recurso para cumplir una visión que el Padre te entregó. Llegará aquel momento en que Dios te atrasa la cara y va a un día para el mundo. Y tú vas a decir, he dado un paso bajo la voz de Dios, he dado otro paso bajo la voz de Dios. Yo veo una transición muy grande en mí, yo veo a Dios sacudiendo tus proyectos, veo a Dios cambiando sus pasos. Yo veo que tú estás en un árbol, y ese árbol se estira para atrás y lo lanza lejos. El Espíritu me va a dar tu abrazo. Te voy a llevar a los lugares más ilusuales. Te voy a llevar a cerrar discotecas enteras. Te van a caer, su amor. Y el Señor dice a hijos que van a regresar a sus casas y dice, mamá, ¿saben con qué me encontré en una discoteca? Con Julio César, y la mamá va a decir, yo sabía que se iba a apartar. Y dijo, no mamá, me predicó a Cristo y yo también me entrego al Señor y voy a confiar en la vida. Y el Señor dice, te voy a usar para sacar la religiosidad de muchas casas. Y te van a dar su maría que habías. Tú vas a cerrar la muchacha discoteca, dice el Señor. Literalmente las vanas cerradas. Yo siento el Espíritu. Yo siento el Espíritu. Yo siento el Espíritu.